¡Hey! ¿Qué es? Bienvenidos de un video más y bueno el día de hoy estamos con SuperBunnyMan Y si este es un juego de plataforma sandbox y pues te puedes jugar en multijugador o en solitario Y bueno pues estas son las únicas opciones que tenemos al inicio Bueno primero tenemos que darle enter o cualquier tecla del teclado o del mando De hecho te recomiendo el juego jugarlo con mando para que así sea pues un poco más este... Menos difícil más bien Y bueno en los ajustes no hay muchos, o sea gráficos, aquí le pones resolución, batalla completa Y pues aquí le vas este... modificando cositas ¿no? Ajá también podemos activar la sangre pero bueno a mi me gusta así que vamos a dejarla El sonido lo he desactivado la música aunque está muy movida pero pues no sé si tiene copy o algo así Así que mejor lo deje así Podemos cambiarlo de idioma, al inicio va a estar en inglés y pues lo podemos cambiar a español Y bueno tenemos un modo fiesta, tenemos historia cooperativa e historia Vamos a ir a historia porque pues vamos a ir solos Por el momento simplemente tenemos un mapa con líneas saltarinas Y bueno se va a ir desbloqueando poco a poco pues los demás mapas ¿no? Tenemos que llegar a 15 moneditas Para ir desbloqueando este mapa, este 34, 57, 80 y pues ya sería el último ¿no? Así que pues vamos allá Primero pues obviamente hay uno A ver que tal nos va porque se supone que tiene que ser comando Pero yo lo voy a jugar con teclado, espero se pueda Que sinceramente no lo sé De hecho no sé ni cómo agarrarme A ver Debe de haber un botón para agarrarse ¿no? Y para saltar Ah vale Con W se salta Ok ¿Y cómo agarro esto? ¿Cómo lo agarro? ¿R? Ah con R se reinicia esto Ok A ver en menú Quiero ver las opciones que tiene de teclado Sí porque así para despasar un poco el mapeo ¿no? Controles Ok A D W Agarra con left ship Ah ok 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 Left ship Simplemente son tres botones Vale entonces el mouse Chau Nos vimos A ver El problema va a ser este A ver Agárralo No puedo agarrarlo Lo agarré Vale no tengo que saltarlo Ahí está Bien Nos llevamos la zanahoria Uy con el tiempo Bueno vamos a repetirlo A ver si podemos hacerlo mejor No me ganó Luisico No me borré Ah bueno Lo hizo mejor Vamos vamos Es que aquí me falló No Ya Ay no no Es con R Ay ya Aquí ya Aquí ya me agarre Vamos Por un segundo Creo Si No puedo llegar Bueno Vamos a la siguiente A ver que tal Que show Uff Uy uy ¿Cómo le hago aquí? Me voy a caer No me quiero soltar No pues ya me caí No A ver Ahí voy Ahí voy Ya no me agarro Vale ahí voy Eh Le he sacado dos monedas ¿No? ¿What? ¿En qué? ¿En dónde estaba la zanahoria? A ver Ah mira Aquí no que debe estar abajo A ver Aunque dice que me muero Si me caigo aquí A ver ¿Cómo le hago? Voy a caer ahí poco a poco ¿No? No Me muero Estará acá Maybe A ver No pero es que si No Otra vez chupó Debe estar en la parte de arriba Entonces Si 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 ¿Pero cómo le hago? ¿Le me agarra? ¿No puedo? Bueno Vamos a la siguiente No no Ahí no Vale Ahí vamos Uff Eh Lo mismo Debe de haber alguna manera Si porque estamos yéndonos En la zanahoria Oye que esté atrás No pues no creo Eh Me lanzó A ver Ahí vamos Vamos Ay Ahí Ahí Uy esto debe ser divertido En 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 equipo ¿No? Uff Eh Eh No Ahí está Ah Bueno Lo voy a reiniciar Solo antes porque la había tiempo Por cierto chicos No sé si se verá un poco diferente El video Ah Ah Ya me atoré aquí A ver A ver Me suelto un poco Ahí está Pero pues estoy con Una Computadora Mamalona Si 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 Llegó el momento ¿Cómo le hago ¿Cómo le hago para atrás? Hago Así No Para Acá Así Así Ajá Me caigo Me caigo Uff Casi No me voy a caer aquí Creo que A ver Hacia atrás No Uy por nada No No ¿Cómo le hago? Me voy a caer Me voy a caer No Ay Ahí Ahí la tengo No 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 Ay Casi Me caigo Ay Está difícil Lo manches Vale Así Y No 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 Me hago para atrás Así No Es que por poco No 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 Ah La he manqueado Voy a venir tirándola Agárrala Muy bien Vámonos Vámonos Me voy Fue una rapidez Bueno Al menos Ya tengo la zanahoria Que es lo importante Pero si A ver Vamos a ver De hecho Si ya no se atora El modelo Es que estoy haciendo pruebas Demasiadas Ya ven que al inicio Cuando Cambié de programa De VTuber Tenía unas dificultades En las configuraciones Que El ojo De mi VTuber Empezaba como A parpadear O no sé Cómo hacer Así como El tembelele Y es lo que Ando actualmente Watchando Para ver si Ya no le pasa eso De hecho Voy a estar testeando En este video Eso Por lo que Es que es difícil Hacerlo De manera manual O sea Sin que nadie Te diga Oye Este te ve el ojo Así o así Así que pues Vamos a ver Que show Por si tú crees A los desarrollos Del juego Por permitirme Traer este juego Porque Si Casi me caigo Vamos Vamos No 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 Siempre había querido Jugar de este juego Pero pues Cada que paso por ahí Siento que me voy a pinchar Agárate Bien La sana Ah mira La sana Al menos está aquí adelante Vale No Me voy sin ella Uy Vale ¿Cómo le hago para moverme? No se mueve esto Bueno en realidad No sé si la estoy agarrando ¿No la puedo agarrar Con las patas? Creo que no ¿No? A ver Debería de poderla Agarrar con las patas Eh Ahí Uh Bien Vamos 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 Bien Lo hemos pasado bien 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 Por tiempo no creo La verdad Si por tiempo no Es que yo creo que de plano Tienes que ir Sin Toparte con nada Y plus La zanahoria Seguramente No La zanahoria Seguramente estaba arriba Nah Ya maquillé Me iba a caer Si me soltaba Me iba al pozo Ok Uh Casi Como le hago Debe de haber Alguna manera ¿No? Ah Mira Así Bien Perfecto Pero hay pinchos Acá ¿No? Si hay pinchos Hay que tener cuidado Oh my gosh Uy Pero esto está hardcore No ¿Cómo le hago? No Caí Pero Así de cara Vamos Al menos sabemos que aquí Vamos bien El problema es en los pinchos Que no sé cómo hacerle No sé si cómo agarrarme de las patas Ok Va a ser difícil Va a ser difícil Ok Eh Me suelto No 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 Ya empezamos Ya empezamos No supe cómo liberarla ahí chicos La verdad Tuve La persona ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah No manches Pero fui justito Vamos 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 Vale Uff Casi Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos O sea Soltarlo Y continúa Uy ahí Casi es bien difícil Que te caigas Pero acá adelante No manche El desafío Perfecto Perfecto Uy viene otra No te lo puedo creer Ok No voy a caer directo ¿Verdad? Sí Ah mira ¿Puedo hacer esto? No Aquí voy a caer directo Ay 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 ¿Qué hago? No caí Ay Pero no No me he llevado La zanahoria Es que no sé Dónde están las zanahorias No sé cuántos niveles Voy a Ok No 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 patas No Vale Perfecto No tengo que saltar Entonces Aquí sí Y la zanahoria La zanahoria Cuidado Cuidado Agarra la zanahoria No No La zanahoria No Los pichos No 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 Aquí salté mal Vale Ahí vamos Vale Un pequeño salto Y ya está No La zanahoria Tío La zanahoria No Bueno Vamos 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 Que se puede Vale Perfecto Uy Pero sí Tengo que saber Cómo agarrarme De las patas Bueno Como digo Es más sencillo En Con mando No No Caí justito No Es que si me paso Ya del otro lado Ya no sé Cómo volverme Uy no Vale Ahí voy bien Pero sí Tenemos que Primero Agarrarla Esta No Ya me pasé Del otro lado Nah Aquí es cuando ya caigo Pero Pero de lleno Vamos Que se puede Uy Casi me caigo Aquí es el problema No Ahí la tenía Bueno Un paso Bueno Parece que no ¿Cómo le hago aquí? Vale 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 Vamos Para allá Oh No 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 Aquí me voy a caer Nah Era justo Sí No 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 Es que si no La agarro Desde aquí Ya Ya valgo Chetines Vale Ahí vamos Uy Con lo del tiempo No manches No Ya va a ser Bueno Vamos a intentar Pasar del otro lado Ala Está larguísimo Loco Bueno Al menos Lo pasamos Ahora simplemente Ahorita vamos a intentar Con lo de la sanaria Ay El tiempo Lo hice bien Nice Bueno Al menos Tenemos un tiempo Bien Ahora simplemente Falta la zanahoria Uy Casi la manqueo Ahí Opa Justo me senté ahí Eso parece De hecho Tomate Sí Chicos Es que Saco tomate Cuando me pincha En forma En forma de Conecto Vamos Vamos No Quiero agarrar Simplemente La zanahoria Y ya está Por favor Agarra la zanahoria Vamos 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 Amo Amo Ay 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 Caí de boca Es que me solté No sé por qué tengo la mañita de soltarme Cuando estoy justo en los pinchos No tengo que soltarme Ok Vamos 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 No manches Uy Este es complicado Y no sé ni siquiera cuál es El 7 Maybe No sé Vas a hacer Ni sabía que podía hacer ese salto gigante Dale Vamos 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 que se puede ¿Cómo le hago aquí para no saltar tanto? Es que no quiero saltar tanto Ah Y ahora estoy ahí No Nada Aquí ya me manqueó No La tenía La tenía Chicos Vamos 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 Una última Vamos Vamos Que esta es la buena Uy 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 Ay 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 Que se pincha mi bicho Siento que me pinchan el brazo Vamos 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 Estoy Con que quiero ir Pero Esta va a ser la última Chicos Porque Si Estoy comiendo Estoy Haciendo este gameplay Sin comer Y pues Ya hace hambre Igual Creo que ya llevamos unos 20 minutos No Yo creo Igual quisiera traerlo Esto en directo Que si quiero regresar con los directos Pero eso se verá ya después Voy a pensarlo bien A ver que show Ah si me da 18 minutitos justito Pero si Déjenme en los comentarios Que tal les pareció este gameplay Si les gustaría más Ya saben Darle like Compartirlo Y comentar más que nada Comentar también chicos Porque oigan Parecen video fantasmas Mis Tal cual Mis videos Hay likes Y un poquito de vistas Pero y los comentarios Los comentarios Se fueron de limbo Pero si Ahora si me despido En la descripción del video Les estaré dejando el link Para que pues Si les interesó el juego Lo compren Y jugarlo con sus compañeros O solos Y si nos vemos en otro video más Chao chao